¡Listo! 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 20 21 22 ¡Viva la patria! 1 2 1 16 ¡O, O, entrario! 16 ¡O, O, entrario! 22 ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerto el aplauso, sí! La patria es algo más que lugar que comparpido Es íntesis de esfuerzo Queremos destacar por todo lo alto la presencia de un centro educativo que forma parte de la historia de Río San Juanera y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad canta en tus valles ríos y mares mi patria hermosa siempre será tú nada debes no te detienes y haces un pacto con la verdad orinidad fuerte y valiente tus hijos que andan de corazón abre tus alas suya los cielos tierra de gloria la paz y honor con la paz y honor en tu destino ser la más noble ¡Gracias!